Bienvenidos a todos a Foul Audit, the full comprehensive input course to learn Spanish from nothing to native. La historia de hoy, el nombre de la historia es... La leyenda de San Martín. La leyenda de San Martín. La leyenda, una leyenda es como una historia. Una historia. Parecido, parecido a una historia. Y San Martín, bueno, San Martín es San y Martín es un nombre. Es un nombre como Francisco, ¿sí? Como Peter. Bueno, había una vez, había una vez. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, un hombre. Su nombre era Martín. Y Martín era un soldado. Un soldado. Un soldado es... Sí, un soldado. Un soldado romano. Un soldado de Roma. Roma, la capital de Italia. Y Martín tenía un casco. Un casco en la cabeza. Un casco en la cabeza. Una espada. Una espada. Y tenía una capa. Una capa es... Sí, una capa. Y Martín tenía un caballo. Un caballo. Y Martín iba siempre, siempre, siempre iba a caballo Siempre iba a caballo Martín era un muy buen hombre Era un buen hombre Un buen hombre Y no quería, no, no gracias, no quería luchar Luchar es... No quería, no, no, no quería luchar Martín era soldado porque su papá Su papá también era soldado Su papá era soldado y él, bueno, él también era soldado Pero Martín no quería luchar, no, no Martín era un buen hombre Y cuando Martín veía a un hombre con frío Martín le daba ropa Le daba una chaqueta o unos guantes Unos guantes Cuando Martín veía a un hombre con hambre Le daba comida Le daba comida Le daba un pollo Y el hombre comía Y un día Martín Iba a caballo Iba a caballo Por la calle La calle Y Martín iba a caballo Y era un día De mucho, mucho, mucho frío De mucho frío Y nevaba 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 Y hacía muchísimo, muchísimo frío Muchísimo frío Y Martín iba a caballo Y en la calle En la calle En la calle Había un hombre Un hombre Sentado Y con mucho, mucho frío El hombre Tenía mucho frío Tenía muy, muy poca ropa No tenía camiseta No tenía pantalón No tenía pantalón Estaba casi, casi desnudo Casi desnudo Desnudo Es sin ropa Sin ropa Estaba casi, casi desnudo Casi significa esto Bien Y Martín Vio al hombre Y Frenó su caballo Frenó eso Frenó Bajó del caballo Y pensó ¿Qué hago? Pensó ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pensó Y dijo Ajá Tuvo una idea Tomó su capa Tomó su capa Tomó su espada Y con su espada Hizo Y cortó Y cortó 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 La capa En dos pedazos Un pedazo Ay, perdón Un pedazo Y dos pedazos Cortó la capa A la mitad A la mitad Y tomó un pedazo Y se lo dio al hombre Y el hombre Gracias El hombre Tenía menos frío Tenía menos Tenía menos frío Bien Y Martín Tomó el segundo pedazo De su capa De su capa Y Lo puso Sobre Sus hombros ¿Sí? Un hombro Otro hombro Sus hombros Un día Después Después de eso Martín Dijo Yo No quiero No quiero ser soldado No Tomó su casco Y Su espada Y dijo No quiero ser soldado Dio su espada Y su casco Y Dijo No quiero ser soldado No quiero pelear No, no Y se hizo Monje Un monje Es ¿Sí? Un monje Se hizo monje Y Martín Era feliz Amaba ser monje Amaba ser monje Y Martín Ahora Ahora Era monje De la iglesia La iglesia La iglesia Es La iglesia Un día El obispo El obispo El obispo Es esto El obispo El obispo Murió Murió Y La iglesia No tenía obispo No tenía obispo Y las personas Pensaron Pensaron Ajá Y dijeron Martín Es un buen hombre Es un buen hombre Martín Va a ser Va a ser Nuestro Nuestro obispo Sí Fueron Hacia Hacia Martín Y Le preguntaron Martín ¿Quieres Ser Nuestro Obispo? Nuestro Obispo Y Martín No 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 Dijo No 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 Gracias No 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 quiero ser Obispo No 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 Mucha Responsabilidad Mucha Responsabilidad No quiero No Gracias No 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 Pero Pero Las personas La gente Decía Por favor Por favor Martín 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 No 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 Y la gente Martín Martín Por favor Por favor Por favor Por favor Martín No 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 Y Martín Se fue Se fue Corriendo Y fue A esconderse Se fue A esconder Esconderse Es Se fue A esconder A Fue A esconderse Y fue A un Establo Un Establo Es una Casa Una Casa Pequeña Para Animales Si Y en el Establo Vivían Muchos Patos Si Vivían Patos Y Martín Se escondió En el Establo Con Los patos Y las Personas Lo buscaban A Martín Martín Lo buscaban Martín 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 Las personas Lo buscaban Y Martín Se escondía Y cuando Las personas Caminaban Caminaban Cerca Caminaban Cerca Del Establo Los patos Gritaban Gritaban Y Martín Patos Por favor Por favor Y las personas Fueron Al establo Entraron Al establo Y Encontraron Ajá Encontraron A Martín Martín Ajá Y Martín No quiero ser obispo Por favor Por favor Por favor Y Martín Dijo Bueno Ok Está bien Voy A ser Obispo Ok Y Martín Se hizo Obispo Se hizo Obispo Y Fue un muy Muy buen Obispo Fue un Buen Obispo Y cuando Murió Cuando Martín Cuando Martín Murió Martín Pasó A San Martín Martín Se hizo Santo Porque Martín Era Un muy Muy Buen Hombre Y de Esta Historia Especial Este Es El Final